El equipo de Gennari Golovkin utilizó una excusa muy grande tras el mal desempeño del boxeador el pasado sábado cuando enfrentó a Sergei Dervianchenko, pues tanto Eddie Hearn como Jonathan Banks afirman que Triple G peleó con un mal síntoma, al parecer congestionado. Hearn afirma que Golovkin se sintió muy enfermo durante la mayor parte de la semana de pelea. ¿Qué pelea? Fue una de las mejores peleas que he visto. Fue brutal, dijo Hearn a IFL TV. Pensé que Dervianchenko era increíble, no lo dirá, pero Gennari ha estado enfermo básicamente toda la semana y fue una verdadera lucha para él, y lo mantuvo completamente en silencio, ni siquiera dirá nada, pero yo lo haré, porque aunque Dervianchenko merece todo el respeto al mundo, lo que Gennari tuvo que pasar esta noche, bueno, cuando no puedo imaginar cómo se sentía. Era increíble y mostró mucho corazón, y pensé que Dervianchenko era absolutamente brillante. El propio Gennari Golovkin no tenía excusas después de la pelea difícil. Quiero decir muchas gracias a mi oponente, este fue un gran trabajo, respeto a su equipo, te lo dije, es un tipo muy duro, esta es una gran experiencia para mí, agregó Golovkin. En este momento entiendo que necesito más, el enfoque es el boxeo, esta fue una pelea difícil, necesito un poco más, todavía necesito fortalecerme en mi campamento, simplemente más serio, necesito trabajar duro, necesito un poco más de concentración, en este momento es un mal día para mí, es un gran día para Sergi, su equipo. Esta es una gran experiencia para mí, en este momento sé exactamente lo que necesito, perdió un poco de concentración, finalizó la hora campeón mundial FIP de peso medio. En una pelea de contratiempo, Sergi también tuvo un pequeño inconveniente, que no lo dejó hacer bien su trabajo, y fue el corte que le propinó a Gennari Golovkin. Pues al parecer, el ucraniano sufrió mucho esa cortadura y no pudo trabajar al máximo. Estas cosas son las que hacen ver mal a Gennari Golovkin, simplemente no encontró la manera de descifrar a Derevyanchenko, ángel totalmente desconocido para los aficionados de este deporte, pero no, resultó ser la peor pesadilla para el noqueador de Kazajistán. Suscríbete, activa las notificaciones y muy importante, no olvides tu like, boxeo mundial, la meca del boxeo.